Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Ha sido un fin de semana con polémica y se lo vamos a explicar bien. Lo que ocurrió, sobre todo con Carlota Ciganda en el Evian Championship, a la que, bueno, pues le arrebataron. Le arrebataron un corte que tenía en su mano y que por quizá un exceso de celo, ya veremos, luego se lo explicamos, pues se ha quedado sin poder jugar el fin de semana en el Evian, que ganó Céline Butier. También hablaremos del otro grande, el Senior Open. Vaya espectáculo con el tiempo de Gales en ese Major, ese British de los seniors, que tan bonito final tuvo con Alex Cesca y Podry Harrington. Y, en definitiva, bueno, pues le vamos a hacer un repaso a todo lo que ocurrió el fin de semana. La situación de Justin Thomas, en definitiva, se nos viene encima la FedExCup. Muchísimas cosas en el programa de hoy. Empezamos. La culpa es el indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 31 de julio. David Urán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues un poco un tristoncete, ¿no? Después de ver perder a España en el Mundial Femenino contra Japón. Sí. Pero bueno, en fin, que seguimos adelante, ¿eh? Sí. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Hemos pasado, pero no como primera, sino como segunda. Exactamente. Jugamos contra Suiza, por cierto. Información de servicio. Jugamos contra Suiza el 5 de agosto a las 7 de la mañana. Hora penisular española. Pues mira, hay para todo el que esté pendiente de ese Mundial Femenino que lo de hoy ha sido un repasito, ¿no? Nos han dado un repasito el mundo japonés, ¿no? Un repasito nipón, ¿eh? Que se llama en estos casos. Repasito nipón que nos han dado después de las dos primeras victorias, pero bueno, oye, que ahora viene lo importante, que ahora vienen los cruces. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en ese Mundial, en las Antípodas. Que, bueno, hablando de deporte femenino, ¿no? Ya que hablamos de ese Mundial, pues… Hablando de Antípodas, creí que ibas a decir. Hablando de Antípodas, que debe ser un tío muy lejano. Que, bueno, que vamos a hablar del Evian Championship, ¿no? De ese grande femenino, evidentemente con dos noticias, ¿no? Con dos historias fundamentales. Una es el triunfo de Céline Boutier, histórico, primera francesa que gana el Evian, en fin. El cuento de hadas hecho realidad en una semana. Y el otro, evidentemente, por lo que nos afecta y por lo que nos toca más de cerca, es esa descalificación de Carlota Ziganda. El viernes, justo cuando terminaba la jornada del corte, después de firmar de manera incorrecta su tarjeta, pues en desacuerdo por una decisión arbitral. Pues un tanto, yo diría que… No sé cómo calificarla. Yo, desde luego, creo que está fuera de lugar la decisión de ese árbitro. Por mucho que cumpliera con su trabajo o con su cometido de una manera perfecta y pulcra. Pero, desde luego, yo creo que los árbitros, que en este caso son jueces también, ¿no?, tienen que mirar el espectro de una manera un poquito más amplia. El espíritu de la ley, que se suele decir, o el espíritu del reglamento, mejor dicho, ¿no? Sí. Y, efectivamente, si nos atenemos al hecho concreto y conciso, pues hay una cuenta, digamos que hay una cuenta de segundos. Sí. Y, bueno, si quieres vamos al grano ya, Alejandro. Para mí la clave de todo esto está en la explicación que Carlota le da al árbitro, ¿no? Que ella no puede estar leyendo su pad porque está en la línea del pad de Ana Norquist y la iba a molestar. Yo creo que es, yo creo, es que además ese tipo de explicaciones están muy en la línea del espíritu de lo que es este deporte, ¿no? Donde la palabra del jugador sigue teniendo, vamos, de hecho tiene, mucho peso, ¿no? Y una explicación tan clara, tan correcta y, por otro lado, tan fácil de comprobar, ¿no? Me parece que hubiese bastado, ¿no? Hubiese bastado y se hubiese ahorrado al árbitro ese momento delicado y, sobre todo, pues hubiésemos tenido Carlota pasando un corte, ¿no? Jugándote un corte en el último hoyo, verdaderamente… ¿Sabes lo que ocurre aquí? Que llevamos tanto tiempo defendiendo la lucha contra el juego lento que, claro, ahora te ves en esta situación barriendo para casa, hacia una de las tuyas, ¿no? Pero creo que las explicaciones son bastante objetivas, ¿no? Sinceramente. Y luego insisto en ese tema, Alejandro, el espíritu, perdón, el espíritu, no, el… Sí, o sea, el… racionalizar un poco a veces el reglamento, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay una explicación tan clara y con lo que hay en juego y en qué momento de la partida se está, ¿no? O del partido, ¿no? La flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que hay que tener también, ¿no? Con las normas y con las reglas. Hay que tener un poco de mano izquierda y yo creo que eso, desde luego, le faltó al árbitro. Sí, sí. No es lo mismo que esto ocurre en el hoyo 2 de una ronda, ¿no? Que en el último hoyo con una jugadora, pues jugándose el corte, pues lo mismo que en un momento dado no tienes en cuenta que un jugador se levante porque va a venir una racha de viento, ¿no? Y el jugador, pues, tarda un poco más o se tarda un poco más en la charla con el Cádiz, pues viendo la dirección del viento, estudiando. Porque estás fuera de posición, a lo mejor. Sí, exacto. Bueno, pues yo creo que se dan una serie de circunstancias más que sobradas para pensar que, bueno, que efectivamente hubo un exceso de celo, ¿no? Un poco de tontería, diría yo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? En David, la verdad es que lo estamos contando como si todo el mundo lo supiera. Si te parece, lo contamos rápidamente. Sí, sería bueno, sí, sí. Vamos a contar rápidamente lo que sucedió. En Tengolf lo tienen también perfectamente explicado desde el viernes, con declaraciones además de Carlota Ciganda explicando lo que había ocurrido. Pero bueno, muy rápidamente les decimos. Lo que ocurre es, el último hoyo del viernes, Carlota tiene un pad de, bueno, algo más de dos metros, alrededor de dos metros, un poquito más de dos metros, para Verdi. Metiendo ese Verdi asegura el corte. Pase lo que pase, lo aseguraría porque habría acabado con más tres. El corte finalmente estuvo en más cuatro, pero en ese momento no estaba dentro del más cuatro, ni se sabía si iba a entrar. De hecho, entró justo el más cuatro al final de la jornada. El hecho es que ella sentía que necesitaba meter ese pad para hacer el Verdi y para pasar el corte. Con lo cual, en teoría, bueno, en teoría y lo que dice la normativa del LPGA es que las jugadoras, cuando no es la primera que tira, tienen 30 segundos para ejecutar el golpe. Cuando Carlota tira el pad, lo falla, finalmente hace el par y acaba con más cuatro. Se le acerca el árbitro y le dice que en ese pad de dos metros ha tardado 55 segundos en ejecutar el golpe. Cuando tiene 30. Se ha pasado 25, dice el árbitro, y que por lo tanto, al haberte pasado más de 10 segundos, son dos golpes de penalidad. Si te pasas menos de 10 segundos, es una multa económica. Carlota le explica que no comparte esa decisión, que dice que no sabe de dónde saca esos 55 segundos, que no tiene esa sensación. El Cadi Álvaro Alonso le dice lo mismo y entonces le pregunta al árbitro que desde cuándo ha empezado a contar, desde cuándo ha puesto en marcha el cronómetro, que al final es la clave de todo esto. ¿Cuándo empiezas a poner en marcha el cronómetro? Y el árbitro le explica que desde el principio y desde que ella ya tenía el camino libre para tirar su pad y le achaca a Carlota que no hubiera leído antes su pad de Verdi. Y es cuando Carlota, como tú muy bien has explicado, David, le dice es que no podía leer mi pad de Verdi porque para hacerlo entorpecía a Ana Norquist, que era la que tenía que patear justo antes que yo. Me metía en su línea, la molestaba y evidentemente eso no se puede hacer por las reglas de etiqueta. Bueno, se entabla ahí una discusión, es la palabra de una con la palabra del otro y finalmente el árbitro no cede y dice que tiene dos golpes de sanción. Al tener esos dos golpes de penalidad, Carlota acaba con más seis. Ninguna opción de pasar el corte. Con lo cual Carlota, muy molesta con la decisión del árbitro, decide no aceptar esa penalidad y ella en su tarjeta coloca en lugar de un siete, era un par cinco, el último hoyo de su ronda era el hoyo nueve, era un par cinco. Pues en lugar de poner el siete, que serían los golpes que hubiera dado con los dos de penalidad del árbitro, coloca cinco a propósito, firmando, por tanto, de manera incorrecta su tarjeta. Sí, digamos que se autodescalifica en señal de protesta, básicamente, ¿no? Eso es. En todo caso, no iba a pasar el corte. Quiero decir que la autodescalificación es más simbólica que otra cosa, que no es que el hecho de firmar más la tarjeta le impidiese jugar, porque es que no iba a jugar de todas maneras. Claro, con la penalidad ya se quedaba fuera. Exacto, con la penalidad se quedaba fuera. Así es. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues simplemente Carlota en el fondo lo hace también porque entiende que si se autodescalifica o si la descalifican por este hecho, por lo menos va a poder dar sus explicaciones de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque la gente va a preguntar, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te has descalificado? De hecho, es lo que le dice el árbitro, ¿no? Dice, oye, es que vas a hacer que te llame la gente para saber qué ha pasado. Y Carlota le dice, es que es lo que quiero. Quiero que me llamen para explicar lo que ha pasado porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que viene a decir Carlota es esa falta de sensibilidad absoluta de este árbitro, concretamente. Ella habla en general de los árbitros, pero bueno, de este en particular que realmente es poco comprensible. Hemos hablado con algunos profesionales este fin de semana, David, y la verdad es que muchos de ellos se llevaban las manos a la cabeza. O sea, no entendían la decisión de este árbitro, los golpes de penalidad, por todo eso que hemos estado hablando. ¿Por qué es el último hoyo? Porque te estás jugando el corte y el árbitro lo sabe. El árbitro sabe que el más cuatro puede entrar o quizá no entrar, pero que tiene alguna opción. Si le pone la penalidad se queda ya fuera del corte porque es un mayor, por supuesto que también cuenta el hecho de que es un mayor, porque es el último hoyo de la ronda. Y ya, por mucho que tú le pongas la penalidad, primero, no vas a ganar tiempo respecto al campo. Y segundo, no le das margen a la jugadora para recuperar esa penalidad, porque ya no tiene hoyos por delante para recuperarse. Y por último, y que también es bastante importante en este caso, el partido que estaba justo detrás del de Carlota Ciganda ni siquiera estaba en el ti del nueve, que es un par cinco. Es decir, que el partido anterior había perdido ya prácticamente un hoyo respecto al grupo de Carlota. Así que, bueno, pues con todo esto sobre la mesa, efectivamente hay que pelear y hay que luchar por el juego, contra el juego lento, porque se juegue más rápido, como tú decías, David. Pero parece que no es precisamente o no era precisamente el momento de dar ejemplo en esta situación y con Carlota Ciganda de protagonista. Sí, sí, yo creo que hay que insistir mucho en esa idea, Alejandro, el espíritu del reglamento. Yo creo que hay que tener la cintura y la sabiduría, y la sabiduría suficiente para manejarse. Y con todos esos, vamos a decir así, atenuantes que acabas de citar, el hecho de que el partido que venía detrás ni se asomaba, el hecho de en qué situación se encontraba la jugadora, su situación crítica. Y vuelvo a insistir en el hecho, realmente, y a mí eso no me parece mal, cuando un jugador está fuera de posición o cuando vienen rachas de viento, pues eso, que complican la situación. Ahí se levanta un poco la mano, porque se está aplicando este espíritu del que hablamos, diciendo, bueno, se entiende que en situaciones muy concretas podamos hacer la vista. Vamos a hablar así. Y yo creo que serán suficientes atenuantes o condiciones para aplicar de esta manera el espíritu del reglamento, cuando realmente está ocurriendo todo esto. La gente se echa un poco las manos a la cabeza, ¿quién se las eche? Hay gente que incluso está en el debate, se sitúa más en el lado de... Aunque a veces paguen justos por pecadores, hay que ser muy exigentes y rigurosos con el tema del juego lento. Bueno, yo creo que sigue... Estoy de acuerdo en que hay que luchar contra el jugador lento, pero que sigue cabiendo ese espíritu y ese saber medir en cada momento. Porque se ha hecho siempre, porque se hace en golf, te quiero decir. Sí, exacto. Son reglas, si quieres, no escritas, pero que se ponen en juego, se ponen en práctica en cada torneo, realmente, ¿no? De alto nivel, me refiero, ¿no? Claro, claro, claro. El árbitro tiene esa potestad también, ¿no? Para medir todo lo que está pasando a su alrededor y tomar una decisión, ¿no? Hay que decir también, dicho todo esto, que Carlota... En todo caso, me parece... Perdona que insista, Alejandro, me parece vital en toda esta historia la explicación de Carlota. El hecho de estar en la línea del PAD, de Ana Norquist, que pateaba antes, me parece que ya está, no hay lugar a la discusión, realmente, ¿no? Porque es que, además, incluso, aunque no estés exactamente en la línea, es la jugadora sobre el green quien interpreta. Es que si yo me muevo como me tengo que mover para leer mi PAD e ir ganando tiempo, voy a molestar a la compañera, ¿no? Claro, exacto. Y creo que lo que es ridículo, lo que sería ridículo en este caso, es dudar de la palabra de Carlota, porque, además, es que es fácilmente comprobable, ¿no? O sea, eso no se lo ha podido inventar, ¿me entiendes? Ahí no hay tutía. Entonces, si aquí un árbitro no atienda a una explicación, me parece tan absolutamente razonable, pues eso, ¿no? Me parece que entra ya en la dimensión de lo necio, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Hay que decir, David, también que es la segunda vez que le pasa algo de este tipo a Carlota. O sea, que, por cierto, dicho todo esto, la jugadora Navarra no se esconde y admite que es una jugadora lenta. Evidentemente, por eso le pasan estas cosas también, ¿no? O sea, ella lo admite, que lo está trabajando, que está intentando ser más rápida, pero que, bueno, que le cuesta y que está en ello, sobre todo en los grines, porque le ayuda mucho también su caddy, ¿no? Álvaro Alonso le ayuda mucho en la lectura de los grines y, bueno, eso también lleva un tiempo añadido y tal y cual. Bueno, que ella lo admite, que no va tampoco por ahí diciendo que ella es una jugadora muy rápida y que le tienen manía. O sea, que sabe que es una jugadora lenta y que tiene que trabajar en ello. Pero es curioso, es curioso. Yo, a mí, por lo menos, me parece curioso y te diría, David, que hasta sangrante que los dos únicos casos así tan sonados, porque realmente esto ha dado la vuelta al mundo. O sea, en Estados Unidos ha sido noticia de apertura esta polémica descalificación de Carlota Zyganda. Le haya pasado ya dos veces a Carlota. O sea, esta vez en el Evian Championship y la otra vez, pues, en el torneo match play del circuito americano, donde recibe la sanción, estando empate y jugándose la victoria en el hoyo 18 contra la otra jugadora, recibe la sanción precisamente en el hoyo 18 y pierde el partido, ¿no? O sea, realmente es como que le dejan sin margen de maniobra a Carlota. Y yo no conozco otras sanciones que haya habido por juego lento, por lo menos con tanta consecuencia, que tengan tanta consecuencia en el resultado directo de un partido de match play en este caso, o de una ronda de paso al corte o no paso al corte en un grande, no conozco otro caso. Y sí puede ser que Carlota Zyganda sea la jugadora más lenta del planeta Tierra, entre hombres, mujeres y animales que juegan al golf. Pero, hombre, es llamativo también, ¿no? Que le haya tocado a la misma jugadora dos veces. Bueno, evidentemente, eso sí sabemos que se hace, ¿no? Vamos, sabemos, no es que se haga, es que los árbitros, digamos, que tienen una lista, ya no apuntada en una agenda, sino en la cabeza, ¿no? Eso se habla en las reuniones de árbitros, ¿no? Se habla, digamos, en la trastienda, ¿no? Quienes son los jugadores o las jugadoras lentas, ¿no? Y sobre ellos, pues, se pone más la lupa. Eso es así, ¿no? Es práctica habitual, ¿no? Dicho lo cual, evidentemente, Carlota está bajo la lupa casi cada vez que sale a jugar. ¿Cómo se demuestra el exceso de celo que hubo un día anterior, ¿no? En el mismo Evian, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, cierto. El jueves, en la primera jornada, como dice David, que efectivamente hubo un árbitro que también le dijo que había sobrepasado el límite de tiempo a la hora de jugar un hoyo. Había dado tres golpes en ese hoyo y había tardado 94 segundos en jugar el hoyo, cuando, en teoría, tenía... En jugar el hoyo, no. En prepararse para cada uno de esos tres golpes. Exacto. Luego el hoyo... Tienes razón. Hay que andarlo, claro. Hay que andar de golpe a golpe y tal cual. Sí, sí, tienes toda la razón. Exacto. En la preparación y ejecución de cada golpe, había tardado 94 segundos, cuando, en teoría, tenía que tardar 90. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Carlota le tuvo que decir al árbitro que se había equivocado en la manera de hacer las cuentas, porque ella, en dos de esos tres golpes, había pegado la primera. Con lo cual, en lugar de tener 30 segundos para ese golpe, tenía 40 segundos. Total, que en realidad, Carlota lo que tenía era, pues, 110 segundos. En este caso, 120, perdón. Tenía 120 segundos para jugar el hoyo y no 90, como le dijeron, ¿no? No, 110, 110, lo habías dicho bien. Tenía 110 y, en realidad, le habían sobrado 16 segundos. Exacto. Le habían sobrado 16 segundos. Eso es. El árbitro, obviamente, se la tuvo que invainar. Ah, pues tiene usted razón, ¿no? A lo que me refiero es que, evidentemente, ese exceso de celo ya se estaba demostrando el día anterior, ¿no? Que la van buscando, David. Sí, que la van buscando. Sí, que la van buscando, como irán buscando a las jugadoras que, bueno, que tienen ahora mismo esa marca encima de jugadoras lentas, ¿no? Esa etiqueta. Esa etiqueta, efectivamente, como ocurre también con los hombres, ¿eh? O sea, realmente hay jugadores a los que se vigila más y a veces, pues, y luego están, pues, entraríamos en ese otro debate, ¿no? Cómo esos jugadores lentos, en el momento en que aparece en lontananza, en el horizonte, la gorra de un árbitro, porque para eso están absolutamente entrenados, se ponen a jugar rápido, ¿no? Que es la queja de muchísimos profesionales, ¿no? Yo, en este caso, sinceramente, hablo más del golf masculino, que lo hemos escuchado estos miles de veces, ¿no? Como hay jugadores que son muy lentos, que realmente se van nutriendo de la rapidez de sus compañeros o de la, sí, sí, más bien de la rapidez o del juego normal de sus compañeros y en cuanto aparece un árbitro, en cuanto aparece un árbitro, pum, de repente elevan su ritmo y se ponen a jugar más rápido, ¿no? Exacto. Bueno, zafándose así de la sanción, ¿no? Bueno, hay quien a este tipo de jugadores los llama tramposos, ¿no? Sí, sí, porque le están robando segundos, ¿no?, a los otros, en cierto modo, ¿no? Sí, le están robando segundos y están, digamos, poniendo la atención sobre el partido, ¿no? Y ya son tres los que están bajo la lupa, ¿no? Exacto. No uno. Y como ellos, además, han acelerado el ritmo, pues ya aquí, paz y después gloria, ¿no? Sí. Pero, en fin, yo creo que la historia está bastante clarita, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, sí, está bastante clara. Eso es lo que ha ocurrido y, bueno, y esa es la razón por la que Carlota no ha jugado el fin de semana porque ella, con su resultado de más cuatro, habría pasado el corte, que finalmente ahí quedó establecido ese corte en el Evian y por eso también nos quedamos sin españolas, ¿no? Por esa descalificación de Carlota y porque Carmen Alonso y Ana Peláez no terminaron de encontrar en ningún momento su juego y se quedaron fuera del corte, muy lejos, muy lejos del corte que se estableció en el Evian. Eso sí, el torneo, David, el grande, el cuarto grande del año, el penúltimo, ya solo queda el British Open para completar el calendario de los grandes del gol mundial, podríamos decir, ¿no?, de alto nivel profesional, nos dejó una gran ganadora, que es Céline Boutier, con una gran historia, por supuesto, porque es en Francia, ¿no?, por todo lo que ello conlleva, pero yo te diría que incluso más allá, ¿no?, es una vez más o es un granito de arena más puesto en esta fantástica generación de jugadoras europeas que se está dejando sentir también en la Solheim Cup y que la tenemos a la vuelta de la esquina y que evidentemente este triunfo de Boutier no hace sino reforzar todavía más la confianza de ese equipo de Europa. Absolutamente, ¿no? Y ya que hablas de Europa, no sé si de Solheim sería adecuado hablar, pero bueno, ese tercer puesto de la Noruega, Céline Borges, Borges voy a decir, ¿eh? Borges, por supuesto. Famosísima marca de nueces, por otro lado. Correcto, creí que ibas a decir, creí que te ibas a tirar por el escritor, pero has ido por la marca de nueces, muy grande, di que sí. Pero vamos, que Borges no se dice ni en broma, estoy convencido de que es una entonación noruega, pues será Borges o no sé, no sé cómo será. Borges, vamos a decir. Vamos a decir Borges. Igual es Borges, ¿eh? Sí, sí, sí. A partir de ahora es Borges. Céline Borges. Quizá llega tarde la Noruega, ¿no?, para la Solheim. Sí, pero está jugando bien, ¿eh? Pero está jugando bien la Noruega. Está jugando muy bien y en Noruega, ojo, que al final va a ser que la capitana también lo es. Ojito, ojito con ese detalle, que se podía haber pasado por alto y efectivamente es así, o sea que cuidado con lo que pueda pasar porque realmente está muy igualada, ¿eh? La Solheim Cup, de hecho, momento cebo, David, momento cebo, luego en Tengolf van a poder leer un artículo de cómo está exactamente a día de hoy la clasificación para la Solheim Cup. ¿Cuántos torneos quedan puntuables para el equipo europeo? ¿Cuántos puntos da en esos torneos? ¿En qué situación están las españolas? ¿Cómo está Carlota? ¿Cómo está Ana Peláez? ¿Las opciones reales que tienen? En fin, quedan muchos puntos por repartir, aunque solo queden tres torneos por cerrarse el periodo de clasificación o de calificación y pueden pasar todavía muchas cosas. Es verdad que el núcleo duro está muy claro y a nadie se le escapa, pero todavía puede haber sorpresas en el equipo europeo y también analizaremos el equipo americano, donde te diría que las posibilidades son hasta más grandes que en el europeo. Así es, pero Céline Boutier, bueno, ya lo era, o estaba llamada a serlo, para ser más exactos, pero con este triunfo en un Major, pues confirma su posición en el equipo de Solheim de, claro, Pilar ya, ¿no? Sí. Pilar, se llama Céline, pero la podamos Pilar. Pilar Boutier. Pero este chiste no puede ser más malo, que cosa más horrible. Están Pilar Boutier y Pilar Maguayo. Te voy a decir una cosa, este es un chascarrillo muy de 31 de julio, ¿eh? Sí, hombre, claro. El 31 de julio se permite todo en esta bola provisional, en todo. Sí, a 20 de mayo, 20 de abril, estamos muchísimo más inspirados, que qué duda cabe. Sí, 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 pueden dar fe todos nuestros oyentes de nuestro nivel de inspiración tan enorme. Pero bueno, eso sí, lo que decías, ¿no? Que Boutier se gana todavía un galón más, ¿no? O una estrella más en el pecho para esa Solheim Cup, pues en el que evidentemente va a ser una jugadora muy importante, como lo ha sido en las dos últimas. Ha sido una de las mejores jugadoras de Europa en la Solheim Cup en las dos últimas ediciones y seguro que lo va a volver a ser muy importante en finca Cortesín. Ha sido una victoria más por derribo, ¿eh? Sí, David. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que te reconozco cierta sorpresa por mi parte, ¿eh? No por el hecho de que Celín Boutier no sea capaz, ¿no? Porque realmente es una jugadora que ya no se había conquistado, ¿no? Que ha mostrado su potencial, ¿no? Como para considerarla de las mejores del mundo. Pero es por el hecho de ganar simplemente un grande, bueno, con esa rotundidad. ¿Sabes? Que esto no es nada sencillo, ¿no? Seis golpes de ventaja, ¿no? Seis golpes de ventaja son muchos golpes. Son muchos golpes, ¿no? Muy Jarman todo, ¿no? Muy Jarman todo. Hombre, llama también la atención precisamente por eso, ¿no? Que es después de un grande viene otro. En este caso pasamos del masculino al femenino. Y ocurre algo realmente parecido, ¿no? Y bueno, pues... Y poco habitual. Simplemente exacto. Que es que no es nada habitual, ¿no? Y no deja de ser curioso, ¿no? Y que es complicado, ¿eh? Salir a jugar... Todo el mundo lo quiere. Evidentemente ese tipo de tesorito, ¿no? De salir a jugar una última ronda o un grande con tanta ventaja. Pero que luego realmente está más que demostrado que es muy complicado de manejar esa situación. Porque muchas veces el jugador, en este caso el jugador, termina en tierra de nadie. ¿Qué hago? ¿Voy? Es muy fácil eso de decir... No, no, yo tengo que ir a lo mío, golpe a golpe. Pero luego, a la hora de la verdad, estás contando... Tu subconsciente está siempre contando con una ventaja. Entonces, muchas veces como que el jugador está incómodo, ¿no? Diciendo... Sí, no termina de fluir su juego como debería, ¿no? Porque... Empieza a estar más pendiente de los demás también, ¿no? Exactamente, ¿no? Empiezas a jugar muy conservador y ya sabemos a lo que lleva eso en ocasiones. Claro, lo que ocurre es que la verdad es que Butier, pues, lo cerró todo. Cerró todas las puertas posibles en esos cinco primeros hoyos, ¿no? Arrancó con tres verdis, que fue lo que le dio la... Porque ya salió con tres golpes de ventaja, que es una muy buena ventaja, pero que tampoco es ninguna cosa definitiva, ¿no? Pero es verdad que con esos tres verdis en cinco hoyos, pisó todavía así que además el acelerador, se escapó. Y ya no miró atrás. Es que realmente fue una exhibición de Butier, ¿eh? Un solo bogey. Y además, tú hablabas de la presión de salir como líder, pero encima salir como líder en tu casa, en un grande, en un torneo que nunca había ganado una jugadora francesa y que se lo estaban recordando, pues, desde el desayuno hasta el primer golpe de prácticas, hasta cuando iba a Tidel 1, ¿no? Se lo iba recordando todo el mundo. Y la verdad que se haya manejado con esa soltura y con esa capacidad, con esa enorme presión, pues demuestra qué tipo de competidora es. Y es que es lo que tiene el equipo europeo de la Solgen. Es que tiene unas jugadoras muy, muy, muy competitivas, que compiten muy bien y que aguantan muy bien la presión. Sí, porque te diría, muchas veces se dice en estos casos la procesión iba por dentro. Pero en este caso, yo te diría, ya si nos ponemos ya en plan aquí pues a tratar de leer o de interpretar el lenguaje gestual, yo te diría que en este caso, en el caso de Boutier, la procesión iba por fuera, iba por dentro y por fuera. O sea, realmente se la veía muy nerviosa, ¿no? Muy tensa, ¿no? Digamos, sobre todo en esa última gran recta final, ¿no? Que ya lo estás viendo, lo estás viendo, ¿no? Y sin embargo, como supo atar los nervios, o la capacidad que demostró para incluso en esas condiciones mantener el juego más que aseado, diría yo, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Así que, bueno, pues una piedra más. Por eso pensamos, ¿no? Por eso pensamos que hay jugadora para rato ahí y que hay jugadora de tomo y lomo, quiero decir, que es una cosa seria lo de esta mujer. Sí, sí, muy seria. Cuatro victorias tiene ya en el LPGA Tour y otras cuatro en el Ladies European Tour con este grande compartido, ¿no? Entre las dos, que son palabras mayores. Bueno, de hecho, yo creo que ya no hay discusión o muy poquita discusión acerca de que Céline Boutier es la mejor jugadora francesa de la historia, o por lo menos va camino de serlo, pero desde luego está en ello. Está en ello y va a ser difícil que alguien le quite esa distinción cuando termine su carrera, ¿no? De grande a grande, David, y de este European Championship que tan buen sabor de boca nos ha dejado, sobre todo, insisto, pensando en esa Solheim, aunque las españolas nos ha dejado un sabor de boca muy malo, nos vamos al Senior Open porque ha sido un espectáculo. Es que ha sido una... Bueno, pero antes de nada, antes de nada. Perdona, perdona, perdona. Abro paréntesis, abro paréntesis, pido permiso, atención, selección. Atención. Estudios centrales. ¿Se puede abrir paréntesis ahora? Sí, sí, me dicen que sí, David. Abriendo paréntesis. Magnífico, magnífico. No, hombre, reseñar un nuevo top 10 de Rose Fang, que van cuatro, ¿no? O sea, no, tres, ¿no? Tres grandes, tres top 10, correcto. Tres grandes consecutivos que ha jugado. El primero, el Chevro, no lo jugó. Se pasa a profesional la muchachita, gana en el LPGA Tour y a continuación lo que hace es, digamos, así más reseñable, son tres top 10 en tres grandes consecutivos, a falta de uno que vamos a ver a dónde llega, ¿no? Sí. Desde luego, no sé si está cumpliendo con las expectativas más bestias que había, porque las había muy bestias, las había muy bestias, sobre todo en Estados Unidos, pero desde luego, para mis estándares, o lo que yo esperaba de ella, de sobra, que los ha cumplido. Me parece una pequeña hazaña, ¿no? O una pequeña gran hazaña lo que esta chica está haciendo en sus primeros pasos como profesional, jugando los Mayors, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. El Women's PGA Championship, el US Open y ahora el Evian. Teres ha jugado, tres top 10 y sobre todo, fíjate, en este casi a mí me ha llamado todavía más la atención en este Evian porque es que no se ha visto en ningún momento arriba. O sea, no ha aparecido, no ha tenido un vueltón de estos que tú dices, bueno, es que ya te has colocado arriba y aguantas. No, no se le ha visto en toda la semana a Rose Zang prácticamente y se ha colado en el top 10. O sea, que es que tiene una enorme facilidad esta mujer para hacer resultado. Y como tú dices, vamos a ver qué pasa en el British Open, que es un campo que no sé por qué o unas condiciones que no sé por qué me parece a mí que le van muy bien a esta golfista, que no es precisamente una de las principales pegadoras del mundo, pero que juega muy bien al golf y que se maneja muy bien alrededor de Green y no sé, me da a mí la sensación de que puedo hacer un gran British Open. Dicho esto, ya la ha agafado y seguramente falla el corte, claro. Que es lo que suele pasar. No, 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 no. Es difícil. Dí que no, dí que no. Parece que está bien preparada. Sí. Vamos a ver. No sé si será capaz incluso de ganar, en cuyo caso, pues hasta las expectativas más bestias ya sí se cumplirían. Claro. Pero bueno, que yo creo que efectivamente está respondiendo, ¿no? Está respondiendo y eso que se lleva el golf femenino, ¿no? Porque es, como ya hemos explicado, siempre es importante que aparezca un hombre, una figura como la de esta chica, bueno, pues para darle más atractivo, ¿no? Totalmente. Para aportar más interés. Porque ahora mismo no existe. No existe una jugadora que, digamos, enarbole el estandarte del golf femenino con autoridad, digamos. No hay una dominadora o no hay una jugadora referencia en el golf femenino. Sí, está Nelly Corda, por supuesto. Está Taya Titicul. Hay jugadoras buenísimas. Pero les falta o falta esa golfista que tenga esa continuidad, esa regularidad en el rendimiento. Bueno, sin ir más lejos, todos, todos los grandes de este año los han ganado jugadoras primerizas y ya llevamos cuatro. Y el último del año pasado, que fue el British, también lo ganó una jugadora primeriza. O sea, que llevamos cinco grandes seguidos en el que lo ha ganado, pues, una jugadora que no había ganado nunca un grande antes, ¿no? O sea, que realmente estoy de acuerdo contigo, ¿no, David? O sea, falta quizá ese faro, ¿no? Esa jugadora faro que lo ha habido, además, casi siempre en el golf femenino y que ahora mismo no estamos en ese momento y que puede ser Raúl Zan de aquí a unos años, ¿no? Sí, porque es verdad que es muy atractivo, e incluso, vamos, que es muy interesante el hecho de que realmente nos acerquemos o afrontemos una semana de Major femenino sin que nadie tenga claro quiénes son realmente las candidatas, ¿no? Eso tiene su parte atractiva, indudablemente, pero al final el deporte de altísima competición se basa también o atrae interés a través de las leyendas, ¿no? Entonces, las leyendas las marca alguien que bate récords, ¿no? Y es de lo que se habla con Roussan desde que era una pipiola, ¿no? Que ha venido a batir récords, ¿no? A escribir, a escribir una leyenda, ¿no? Y, bueno, y eso desde luego va a enganchar, digamos ya hablando del seguimiento de masas, ¿no? Es así, ¿no? Es así, y el gran ejemplo, David, lo tenemos en el tenis. Es que no hay mayor ejemplo que en el tenis. ¿Cuándo ha vivido su edad dorada el tenis femenino? Pues en la época de Steffi Graf, de Martina Navratilova, de Chris Eber, o sea, de jugadoras que marcaban, que como tú dices, hacían leyenda, ¿no? En su camino. Y ahora estamos en un momento del tenis pues en el que no termina, ¿no? De aparecer esa gran figura histórica. Sí, porque además cuando gana otra, esa otra ha tenido que ganar a la leyenda, ¿no? Y realza todavía más su triunfo, ¿no? O sea, son más grandes historias que se pueden escribir, ¿no? Digamos, ¿no? Es así, ¿no? O sea, batir a Tiger Woods en su momento de auge absoluto pues era en sí mismo una hazaña también, ¿no? Totalmente. Es así, y así era tratado, ¿no? Y así era tratado. Y le daba aún más relevancia, efectivamente a la victoria. Así que, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Quedan citas muy importantes del gol femenino aquí en adelante. Para empezar esta semana el Scottish Open, torneo compartido con el LPGA Tour, torneazo con una buena parte de las mejores del mundo. Nos falta Carlota. Carlota Zyganda no juega, se toma esta semana de descanso también para resolver algunos asuntos burocráticos que tenía pendientes. Y la semana que viene ya el British Open en Walton Heat, en un escenario también mítico, ¿no? De Inglaterra, ese recorrido de Walton Heat, ahí se va a jugar ese British Open y se lo iremos contando. Y del British Open de las chicas, que es la semana que viene, pues al Senior Open de los mayores de 50 años que se ha disputado esta semana pasada, que acababa ayer domingo y que dejó con la boca abierta y alucinando a todo el mundo por las condiciones brutales. Si el sábado ya fue un día durísimo, con muchísimo viento, aunque sin una gota de lluvia, lo del domingo ya fue un espectáculo de luz y de color. Para los jugadores evidentemente no lo creo, pero para el espectador, para el aficionado al golf, qué maravilla de última ronda de golf con todos ahí sufriendo contra ese viento, contra ese agua, con esos pares que sabían a Eagle casi y con los bogies que tampoco dolían tanto, más cinco finalmente fue el resultado ganador con un empate entre Alex Cezca y Podry Harrington que se tuvo que resolver en el desempate y en el segundo hoyo se lo llevó el alemán, se lo llevó Cezca. Hasta Justin Thomas se lo pasó bomba. Sí, Alex Cezca en mangas de camisa, a todo esto que es sin duda una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo porque verdaderamente era difícil de entender viendo además a su lado a Harrington que precisamente no ha nacido en Fuengirola porque creo que no, que Harrington finalmente se ha confirmado que no ha nacido en Fuengirola pues viéndole abrigado hasta la nuez y bueno, tapándose todo lo que se podía tapar y pasándolo muy mal todo el mundo. Entonces Alex Cezca y Cezca esto es muy de Chamberí es un jugador de allí de Chamberí, Carabanchel sí, 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 totalmente. Alex Cezca iba con su gorrito de lana también pero luego en mangas de camisa muy serio tiene su sentido tiene parte de sentido porque una vez que ya te has calado pues parece como que te sobra todo pero verdaderamente tenía que estarlo pasando mal pero este hombre bueno, en ese sentido está hecho que otra pasta desde luego lo bien que aguanta el frío del muchacho. totalmente bueno y te diría que también hasta su cadí que iba abrigado también hasta arriba y que es un cadí local o sea, de allí de Gales que sabe perfectamente de lo que va aquello y de lo que es el frío porque se me ha olvidado decirlo lluvia, viento pero es que también hacía mucho frío o sea que realmente las condiciones absolutamente dantescas o sea, unas condiciones de supervivencia absoluta en la que todo apuntaba que al final finalmente se lo iba a llevar Harrington por aquello de esa leyenda de Harrington que cómo sabe sufrir el jugador irlandés es un auténtico espectáculo pero oye, al final se llevó el gato al agua cesca y hay que decir que yo creo que al final a Harrington le ha pasado factura todo lo que lleva encima de las últimas semanas es que hay que recordar que jugó en Escocia el Scottish Open que recuerden cómo fue el domingo del Scottish Open muy duro también de tiempo jugó el British Open donde pasó el corte también en Escocia pasó el corte con dos primeras jornadas también bastante duras y encima ahora se acaba de tragar el peor senior open de los últimos 50 años seguramente o una de las condiciones más duras que se recuerdan en un torneo british sea de la categoría que sea Sí, sí, sí la verdad es que el hombre podía estar rececho él ya había hecho unas recalaciones digamos a lo largo de esta última semana primero que él ya no juega tres semanas seguidas prácticamente nunca Y mucho menos 12 días o sea cuatro jornadas cada torneo Exactamente segundo que además el tipo es tan tiene tanto amor propio que encima va y pasa los tres cortes y encima es que se mete en un desempate que es lo que le faltaba ya en el día precisamente más duro de todas esas tres semanas bueno pues sí, no eso es así además yo te digo una cosa así así sí, perdona que se me había olvidado que él ya había declarado que realmente estaba con la reserva más que encendida la reserva ya que le hablaba la reserva le hablaba pero a ver tonto del bote puedes parar un poco puedes irte a la cama de una vez te puedes ir ya a la cama un rato que hay que ver la que estás no, es verdad porque además hay una imagen muy graciosa por lo menos es la sensación que a mí me da evidentemente esto es muy subjetivo pero yo creo que cuando Harrington tiene la posibilidad de evitar el playoff con un pad de Eagle en el hoyo 18 de haberlo metido habría ganado el torneo sin necesidad de playoff bueno pues hay una imagen que falla el pad de Eagle y bueno y Harrington la cara es un poema como diciendo no puede ser cómo se me ha podido escapar porque además lo tiró bastante bien cómo se me ha podido escapar este pad de Eagle pero yo creo que su drama sobre todo era que es que tengo que volver a jugar otro hoyo más ahora a ver si porque si llega a fallar y ha ganado Cesca me dice bueno vale pues ya está se ha acabado pero yo creo que lo peor que se le venía encima era que todavía tenía que jugar un desempate el hombre y bueno y al final acabó fallando ese chip en el segundo hoyo de playoff y acabó ganando Alex Cesca ese torneo que lo más importante aparte por supuesto de la victoria que no está nada mal es que pues le clasifica para el año que viene para jugar en Royal Trun en el Open Championship normal digamos el regular así que pelotazo en este caso por cierto otra imagen las gradas del 18 ayer en el Open Senior no tenían ni mucho menos el tamaño de las que pudimos ver unas semanas antes por ejemplo en el Open en Royal Liverpool pero bueno que había ahí unas graditas y en esas graditas tampoco vamos a engañar a nadie y a decir que estaban abarrotadas pero oiga oiga usted que había su gentecita oye que sí que a lo mejor había siguiendo el último partido no sé tú eres mejor aforador que yo David pero más de 200 personas pero no llegué a aforar no te dedicaste a aforar que había gente había bulto había bulto ahí había bastante bulto pues también chapo para ellos pero bueno es lo que tiene esto ahora si puedo ser malo una vez más venga y ya prometo que es la penúltima es la penúltima se confirma absolutamente que el IFGOLF no llevará nunca un torneo por estas fechas al Royal Portcown al Reino Unido al Royal Portcown ni al Royal Liverpool ni a ninguno de esos se viene confirmando pues se va a venir confirmando sí porque allí lo que se busca es otra cosa pues más sol música en fin otras cositas otras cositas que tiene su aliciente también para quien lo encuentre que los hay que los hay y que además es perfectamente entendible pero bueno esto es lo que hay esto es lo que hay efectivamente que esto es lo que hay y que y que nos lo pasamos muy bien que nos lo pasamos muy bien a pesar de también todo ese sufrimiento de Miguel Ángel Jiménez que empezó como líder el jueves recordemos que ha hecho una muy buena semana pero con 27 hoyos para olvidar los 18 del sábado y los 9 segundos del viernes fueron bueno lo destrozaron a Jiménez cuando estaba metido en la pelea sin embargo acabó muy bien también el domingo y al final oye dos top 25 para Miguel Ángel Jiménez y para Santi Luna aquí en Royal Portcow eso es coraje también eso es coraje porque Miguel ya se había despedido de todas sus opciones de victoria y en el día más complicado de todos que fue el domingo pues hace la segunda mejor tarjeta de la jornada hizo más dos en el día que bueno pues que en esas condiciones sea un poco menos que una eso ya que estamos hablando tanto hazañas había que hacerlo igual que Santi Luna que hicieron hicieron los dos más dos el domingo y solo hubo una tarjeta mejor que fue la de Jan que hizo el par y que creo que se están poniendo un monumento en Seúl o algo así por haber hecho el par en tales condiciones totalmente bueno eso sí que es de locos ese resultado de par de hecho el Zezka hizo más cinco y Harrington más cuatro o sea que para que se hagan una idea de cómo fue el digita el digita al sur de Gales en Royal Pozcaul es más es más leo literalmente se le han cargado una escultura de 25 metros de altura el afamadísimo escultor coreano Lee Jang-Ko es una escultura de 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 Jang para que presida para que presida la plaza de la victoria en Seúl ¿qué te ha parecido? ¿esto es fake o qué es esto? ¿esto es fake o qué? no que lo decidan nuestros oyentes ¿creen que es mentira o es verdad esa estatua de 25 metros en la plaza de la victoria? bueno bueno está bien está bien no eran 25 metros de altura son solo 12 pero bueno partido exacto de Wai y Jang ¿no? exacto que bueno pues eso eso es lo que nos dejó muy divertido el Senior Open la verdad es que lo lo pasamos muy bien y por último la última gran cita de la semana que no por último que después vamos a comentar otra cosa que ha sido muy importante pero bueno hablo del mundo profesional era evidentemente el 3M Open del PGA Tour que veis que sí que es un torneo menor que no es un torneo grande del calendario que no lo juegan las principales figuras ni mucho menos que están preparando los playoffs de la FedEx pero en el que hay mucho en juego porque precisamente hay mucho jugador y jugador muy potente que se está jugando entrar en los playoffs de la FedEx en ese caso estaba Justin Thomas y falló el corte Justin Thomas ¿no? es curioso que difícil es este deporte del golf o sea que que increíble es en este sentido tú dices Justin Thomas fallando el corte en el 3M Open donde no había muchos grandes jugadores fallándolo además por dos golpes o sea que no es que se quedara muy cerca y terminando con muchos verdes su ronda o sea que estuvo muy lejos desde el principio a ver si al final se va a quedar fuera del corte o fuera de los playoffs Justin Thomas ya solo le queda el Windham Championship esta semana pues mira podríamos aventurarnos tampoco pasa nada si nos equivocamos si realmente vuelve a patinar en el Windham Championship a mí me parece que no va a la Ryder me da la sensación de que no va a ir a la Ryder bueno porque sería demasiado no sé demasiado exagerada la decisión de Zach Johnson de llamarle de incluirle entre sus seis selecciones con este final de temporada en el PGA Tour sería un agravio además que tratándose de quien se trata que es Justin Thomas no hay que descartar que aún así lo llamen pero sinceramente es que puede ser hasta el propio jugador quien diga mira no es plan no es plan así que es que se lo juega todo a una carta entrar en los playoffs y la Ryder Cup y ya ha dicho él con absoluta honestidad y sin tapujos que para él en el año Ryder no hay otro objetivo más importante así que bueno también ha explicado él que quizá eso lo esté pagando que es que sabe jugar con un exceso de ansiedad tengo que remontar ya porque me tengo que meter en el equipo fíjate él está pensando más en eso que en la FedS Cup es así este tipo de torneos el 3M como lo va a ser el Wyndham son esos torneos que sí que efectivamente es así aparentemente no pero pero que es que acá vuelta a la esquina tú doblas la esquina a la casa club y está un señor con un bate de béisbol que te recibe y te dice hola soy el señor drama y te voy a pegar un garrotazo ahora mismo en la frente que te vas a enterar porque 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 el señor drama sí sí el señor drama además es que el señor drama no hay tutía porque el señor drama mide dos metros y medio de hombro a hombro y que además que se esconden las esquinas el muy perro porque si todavía lo ves en campo abierto pues dices oye voy por aquí voy por allá pero no no es al doblar una esquina entonces es que no tienes escapatoria exactamente y que no hay manera de ponerse gallitos bueno pues yo al señor drama lo agarro le pego una tragantá ¿verdad? le pego una tragantá me lo quito en medio quítese usted en medio esto que es seguridad que no que no el señor drama te espera te saluda gentilmente y te pega un garrotazo en la frente que te revienta porque es lo que hay muchos jugadores tratando de meterse ahí en el penúltimo momento en este caso en el 3M bueno pues arreglar la temporada que es que arreglas de qué manera y aparte hay que pensar que es el primer año en el que se establece ya esa lista de 70 que son los que tienen asegurada su presencia en los designados de 2024 o sea que que es que hay muchísimo más en juego todavía que el simple hecho que ya era bastante ¿no? de temporadas anteriores de meterse en los en los play-offs finales ¿no? sí, sí totalmente está en juego bueno tu calendario del año que viene a un nivel o a otro a distancia sideral es así y da igual y da igual el bagaje que uno tenga su palmarés da igual que tengas dos grandes como Justin Thomas da igual da igual aquí esto se cuenta cada año y es un rendimiento temporada a temporada y eso está muy bien eso realmente está muy bien y es muy bonito y mola ¿no? ya lo hemos dicho muchas veces pero es así que solo exista la posibilidad de que un jugador como Justin Thomas no esté el año que viene en los torneos designados pues sí a lo mejor para los patrocinadores es un problema para alguna televisión dirá ya pero es que nos quedamos sin Justin Thomas ya pero es que es tan bonito desde el punto de vista del deporte y de la competición que realmente hace que merezca la pena también ¿no? todo este drama como decía David del señor el señor drama en esta última semana así que todo eso es lo que hay en juego en el Wyndham por cierto que el que ganó es Lee Hodges otro jugador norteamericano pues de estos que acaba de llegar al PGA Tour que no es precisamente muy joven digamos que ha hecho camino al andar que ha pasado por diferentes etapas en su carrera de Conferry Tour por supuesto donde también ganó y de circuitos menores y ha llegado al PGA Tour llegó el año pasado mantuvo la tarjeta sin grandes problemas y este año lo mismo la va a mantener sin grandes problemas y encima ya con una victoria así que otro de esos jugadores clase media que dan miedo del golf norteamericano que tienen esa facilidad ¿puedes contar la anécdota de Lee Hodges de la semana pasada si quieres sí sí es una gracia es una chorrada pero bueno que es que tiene su gracia visto lo visto sí a posteriori tiene su gracia sí bueno fue que estábamos en bueno el sitio donde atendían los golfistas después de acabar sus rondas en el Royal Liverpool en el British Open pues estaba justo situado en el camino de entrada y de salida del club de golf para los jugadores precisamente entonces mientras uno estaba esperando pues a que hablara John Ram o que hablara Pablo Arrazábal o el que tocara estamos ya hablando del fin de semana así que que hablara John Ram o Adriano Taegui en una de estas pues pasó un jugador al que yo reconozco que de cara pues no le reconocí cuando venía hacia nosotros pero me fijé digo ¿este jugador quién es? tal bueno y ya viendo a su caddy y era Lee Hodges ¿no? y lo comentamos ¿no? David diciendo bueno pues mira aquí está Lee Hodges pasando aquí por delante nuestra que se está yendo ahora mismo de Royal Liverpool y que a lo mejor en dos semanas o la semana que viene está ganando en el circuito americano fue una chorrada absoluta como ustedes se pueden imaginar o sea qué buen momento perdimos para hacer una apuesta por otro lado no sí a ver o sea Lee Hodges no le llega todavía a la suela al zapato a Brian Harman obviamente pero era un poco el comentario fue con esa filosofía es decir cómo son por allí ¿no? cómo son por allí que es que realmente cualquier jugador mira aquí te sale Lee Hodges que realmente no lo tenemos muy puesto en el radar bueno aunque haya hecho sus pinitos y se haya dejado ya a ver de vez en cuando y el comentario iba por esa línea ¿no? el comentario que tú hiciste concretamente diciendo que sí que sí que este será Lee Hodges y todo lo que tú quieras pero que a lo mejor cuando menos te lo esperes pum va y gana bueno pues ha ganado a la semana siguiente sí es el bueno lo que hablamos siempre ¿no? de la clase media americana ¿no? del altísimo nivel que hay en el golf norteamericano y que eso que es que cualquiera cualquiera prácticamente te puede te puede ganar una semana ¿no? así que oye que muy pendientes del Windham Championship esta semana porque va a estar muy divertido ahí sí que va a estar el señor drama con esteroides esperando a todos a todos los jugadores y que no quieres que el señor drama te esté esperando con el bate de béisbol para darte en toda la cara pues te voy a dar un consejo hombre una de las posibilidades que tienes para evitar al señor del bate al señor drama es probar la nueva familia de palos G430 de ping un auténtico espectáculo para tener más velocidad de palo para tener más tolerancia al error es decir que no le doy justo en la yema a la bola porque yo nunca le doy en la yema a la bola o no le doy siempre en la yema pues ahí está ese ping G430 para ayudarte y mantenerte la bola en la calle o por lo menos jugable para que puedas seguir haciendo resultados más velocidad más tolerancia lo mejor de tu juego ponte ya en forma y prueba esta familia de palos esta gama de ping G430 lo mejor para sacar la mejor parte de tu golf David para terminar y no por ello menos importante que diría el clásico por eso que lo dejemos al final pero porque más que nada es por trayectoria digamos en el calendario por orden cronológico la victoria de Julia López en el campeonato de Europa amateur ganó José Le Ballester y se clasificó para el british y ahora ha ganado Julia López la golfista malagueña de Benavís una grandísima victoria con una remontada espectacular en los últimos dos días y se mete en el british va a jugar también el british open dentro de dos semanas está de moda el golf español en su cantera en esas categorías inferiores en la edad amateur porque es que el verano está siendo de ensueño increíble vamos si el verano parece baloncesto verdad en baloncesto en baloncesto todos los veranos categorías masculinas femeninas cadetes ahí para arriba juveniles juniors sub-19 sub-18 todo lo que usted quiera pues hay como una recolecta de medallas bueno pues ya habitual pim pam pim pam bueno pues esto del golf amateur español en el verano de 2023 eso que suena suena baloncesto suena a chof como aquel que dice a chof efectivamente que grande si 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 totalmente yo le doy un pequeño consejo a la federación española quien es el que dice quien es el que dice chof alejandro guillermo guillermo no me acuerdo del apellido pero guillermo que es el narrador principal de los partidos de la de la nba que suele estar con daimiel que hace ser para finales guillermo bueno pues no sé pero es un genio fíjate que que tontería ¿no? chof bueno pues chof ahí está chof sí sí impresionante impresionante muy divertida sus retransmisiones y y digo yo que podrían podrían poner un lema ahí en la en la en los polos en las camisetas en la indumentaria de los jugadores españoles de aquella mítica de soy español ¿a qué quieres que te gane? pues esto más o menos el golf este verano está siendo exactamente así cuidado que esto va por racha que igual que ahora está todo muy bien el año que viene igual no nos comemos un colín pero por eso hay que disfrutarlo hay que valorarlo hay que darle mucho mérito y destacarlo ¿no? que que realmente es impresionante ¿no? lo que lo que está haciendo el golf español en estas en esta categoría amateur y especialmente David aunque es cierto que la victoria de José Le Ballester es es enorme ¿no? y segunda vez en la historia que se produce pero es verdad que en el golf femenino España atraviesa un momento no dulce sino seguramente el mejor momento de su historia y eso es mucho decir porque ha habido grandes generaciones de golfistas españolas grandes camadas y lo que hemos sido estamos ya en agosto como quien dice y siguen siguen encadenándose esos hitos ¿no? de 2023 que hemos ido repasando y que de vez en cuando vamos recordando como que de alguna manera demuestran que no es casualidad ¿no? o sea ya vienen ocurriendo muchas cosas incluso te diría deslumbrantes ¿no? en el golf femenino amateur español como para como para como para pensar que es una casualidad o que bueno por supuesto que luego el paso profesional eso es indiscutible ¿no? que es que es muy complicado y que luego no todo el mundo llega a donde quizás se pueda esperar que lleguen todo lo que tú quieras pero esto que está ocurriendo ¿no? desde desde aquella cita en Augusta National etcétera bueno y antes ya y antes ya ¿no? todo y todo lo que ocurrió te diría también en aquel Open de España de 2022 con las amateurs revolucionando el percal de aquella manera y ya había ocurrido antes con otras amateurs batiéndose el cobre en torneos notables profesionales en fin que ya están sucediendo demasiadas cosas como para o para que no nos ilusionemos totalmente es así para lo que viene por delante porque recordemos todo lo que está ocurriendo en el golf universitario americano con las españolas en fin que son muchas cosas de las que hemos ido dando cuenta nuestro querido compañero jugando al frente y ojo bueno es que solo hay que mirar la clasificación David del campeonato de Europa es que victoria de Julia López medalla de oro medalla de plata para Carla Bernat y ojo con esto 9 españolas 9 en el top 20 9 españolas en el top 20 del campeonato de Europa donde están las mejores ¿cómo salieron? ¿cómo salieron las muchachitas? pues creyendo en sus posibilidades es que por eso digo que algo está ocurriendo algo muy serio muy potente y que estamos tratando de contar y que ojalá tenga continuidad pero tiene muy buena pinta por eso aquello que ya decíamos ¿te acuerdas? en febrero enero marzo de que vamos a ver vamos a ver si no vamos a tener por fin de verdad no digo en un año pero si en 2, 3, 4 años si no finalmente el Golfo Español va a poder tener a lo mejor en el circuito más importante en el mundo que es el de PGA Tour pues ¿qué te diría yo? 4, 5, 6 representantes 6 jugadoras que más o menos semana a semana nos estén representando allí ¿no? y nos estén dando alegría y emoción ¿no? básicamente pues tiene toda la pinta David tiene toda la pinta de que vamos en esa línea tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta vamos en esa línea ¿no? así que bueno pues ojalá así que nada que a disfrutarlo que a disfrutarlo que nos estamos bañando en oro este verano en el Golfo Español y poco más que hasta aquí vamos a llegar con esta bola provisional ya saben que volvemos el próximo jueves ya en agosto ya en agosto y que les contaremos pues muchas muchas más cosas así que nada que muchísimas gracias a todos por estar ahí y escucharnos y muchísimas gracias David Durán recién peinado recién peinado niña de mis amores qué guapa está qué guapa está qué guapa está que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio